Bueno, muchas gracias por venir a todos y a todas. Me toca encabezar la lista 182 de reciente creación en Salto. Hasta hace poco éramos un grupo de compañeros que nos unía las ganas de apoyar a Cristina y a Álvaro para el Senado. Y se nos dio la oportunidad de tener la lista propia, que la verdad que fue una gran sorpresa para nosotros y nos sentimos sumamente halagados porque hayamos tenido esa oportunidad. Estoy yo a la cabeza, pero en realidad somos un grupo de gente que somos independientes, que veníamos militando por otro lado. Tenemos a Ana Arambarri, a Fernando Alonso, a Luis Maní Rodríguez. Somos los cuatro que arrancamos este sueño y que estamos convencidos de que somos una nueva forma de hacer política. Que vemos en Álvaro y en Cristina dos personas con ética, con responsabilidad, con compromiso en el trabajo. Me ha tocado trabajar con Álvaro bastante. Con Cristina nos cruzamos en Uruguay Crece Contigo algunos años. Pero más allá de todo eso, sentimos que es una nueva fuerza que va más allá de un cargo o de lo que sea. Estamos convencidos de que estamos haciendo política desde otro lado. Desde el convencimiento de que las cosas han pasado y han pasado para bien de todo el Uruguay. Sabemos, como dice Cristina, que el Uruguay ha cambiado y por eso también siento que la política ha cambiado y que esta es una nueva forma de trabajar. Nos comprometemos desde lo que hemos venido haciendo, desde la parte económica, territorial, de la salud, de la cultura, de lo social. Tenemos un grupo de gente que formó la lista que está realmente comprometido con lo que hace. Que sabemos que el camino es por ahí, que tenemos experiencia en el territorio, por fuera de lo político, ¿no? Pero sí convencidos de que estas líneas son las que tenemos que seguir. Esperamos que haya nuevos desafíos porque los cambios tienen que seguir existiendo. El Uruguay está en otra situación de la que estuvo hace muchos años. Yo siento que con estos 14 años de gobierno del Frente hemos cambiado como personas porque hemos visto que hay desigualdades. Hemos concebido que todas las personas tienen el mismo derecho. Todo lo conseguido con la ley trans, con primera infancia, con sistemas de salud, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con las jubilaciones. Todo hace ver que todos tenemos los mismos derechos y que por ahí va el camino. Por eso yo siento que crecí muchísimo en estos 14 años de gobierno como persona, como profesional. Descubrí que hay otro Uruguay también trabajando en el interior y que es re importante poner esfuerzos ahí. Una vez te escuché a vos decir, Cristina, que para la persona es el 100% lo que le pasa. Muchas veces pensamos que son acciones aisladas, pero estamos dándole a la persona la posibilidad de acceder al 100% de los beneficios, al acceder a una vivienda, al acceder a un trabajo, al tener posibilidades que antes nos tenían, el turismo social. Cosas que parecen que son muy simples, pero que para las personas significan mucho. Yo soy una gran defensora del territorio y esa va a ser mi posición en donde me toque estar. Defender asalto, defender la ciudad, departamento, pero también defendernos como región, porque creo que el norte tiene desventajas con respecto a otras partes del país. Si vemos mucha información económica y de zonas francas o lo que sea, tenemos como la parte baja del país bastante más desarrollada que esta parte, la famosa L que formamos se terminó transformando, la pata de la L se fue borrando. Entonces tenemos un desafío de defender el territorio, de posicionarlo desde el lugar que tiene que tener. Tenemos grandes potencialidades a nivel económico, turístico, social, universidades. Tenemos mucho para hacer y ese va a ser mi rol, de defender el territorio, de que ustedes lo pongan en la agenda, de generar empleo. Tenemos un parque agroindustrial que empezó a moverse, que empezó a atraer inversiones. La futura construcción de la central hortícola es un puntapié en el cual tuve el gusto de trabajar seis años y que creo que es por ahí el camino, la articulación privada y pública, que seamos parte de un mismo camino, la universidad metida en estos procesos. El territorio tiene mucho para hacer, tenemos las condiciones, hay que luchar por un salto mejor porque realmente tenemos mucho para crecer y agradezco esta oportunidad de estar acá. Y vuelvo a repetir, somos un equipo con Ana, Fernando, con Maní, pero también con muchos otros más técnicos y personas, profesionales, emprendedores, gente que ha vivido estos últimos 14 años de otra forma y que sabe que es posible seguir transformando al departamento y al país. Así que les agradezco mucho el poder estar acá, el poder sentarme con ustedes, a Cristian también, que empezamos a trabajar juntos y bueno, después se nos dio esta oportunidad de poder tener la lista propia, pero valorar también que acá hay compañerismo y que entre las dos listas vamos a apoyar para que Cristian y Álvaro lleguen al Senado y defiendan a nuestro territorio en la salud, en el empleo, en la educación y en todo lo que tengamos, las demandas que tengamos desde acá. Así que bueno, muchas gracias.